Muchos artistas han dado su impronta al personaje de Batman, pero solo uno le dio la imagen y fuerza que ha llegado hasta nuestros días. Esta es la historia de Bill, el hombre detrás de la capucha. Bill Finger nació en 1914 en Denver, Colorado, aunque desde pequeño vivió en Nueva York. Tras ejercer distintas profesiones como la de taxista, acabó en el estudio de Bob Kane, al que conocía del instituto al término de los años 30. De esta manera conseguiría su primer trabajo como escritor no acreditado para las tiras de Rusty y Cliff Carson. En 1939 el éxito de Superman en la cabecera de Action Comics era indiscutible, por lo que la editorial National Publications Actual DC Comics quiso realizar nuevos personajes. Bob Kane se ofreció para crear uno de ellos. De esta manera se puso a esbozar un personaje con traje rojo, antifaz y unas alas negras. Sería Finger el que realizaría una serie de cambios que se han mantenido hasta el día de hoy, como la capa flexible, la capucha con orejas puntiagudas, los guantes y el traje que cambió a un tono bicolor, negro y gris. A pesar de ser un trabajo conjunto, Kane se presentó en las oficinas de la editorial y se aseguró de firmar un contrato en el que él mantenía todos los derechos del personaje y siempre aparecería su famosa firma Vibe Bob Kane. La primera historia de Batman se publicó en la cabecera de Detective Comics número 27 en 1939. El dibujo fue de Kane y el guión lo realizó Finger, aunque este último no estaba acreditado. El éxito de Batman fue inmediato y la editorial pidió nuevos personajes para crear nuevas historias. Finger, junto con otros colaboradores como Gartner, Fox o Jerry Robinson, crearon el resto de la Bat familia, como a Robin y a muchos de los villanos como The Joker, Catwoman o El Pingüino. Sin embargo, el acuerdo que tenía Kane con la editorial, hacía que fuese el único que tuviese reconocimiento y ganase dinero por esas creaciones. Finger se dedicó entonces al mundo de la televisión entre los años 50 y principios de los 60. Fue guionista de 77 Sunset Strip, The Roaring Twinnies y Hawaiian Eye. En el mundo superheróico, participó en la serie animada de Las Nuevas Aventuras de Superman y guionizó dos episodios de la serie de Batman dedicados al Rey Reloj. Pero su figura no caería en el olvido y en 2012, tras una larga investigación, el escritor Mark Taylor Nobleman publicó el libro Bill, The Boy Wonder, donde reivindicaba la figura del guionista. Todo esto provocó que la nieta de Finger, Aretha, presionase a DC y Warner para incluir el nombre de su abuelo cuando apareciese la figura de Batman, hasta que por fin en el año 2015 lo consiguió haciéndose de esta manera justicia con el gran Bill Finger.